¿Qué tal, señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a este nuevo video de noticias, señores. El día de hoy arrancamos un día muy, muy, muy feliz. Hoy lo arrancamos tempranito también, porque, uff, tenemos información que yo sé que a todo el mundo le va a gustar y es la información que prácticamente todo el mundo ha estado esperando. Ya lo vieron en el título. Vamos a hablar, señores, de el señor Chichero Hernández. No sin antes recordarles que, por favor, se suscriban a este canal. Justamente el día de ayer llegué a los 142 mil suscriptores, señores. Muchas, muchas, muchas gracias por cómo han estado apoyando a este canal. Me gustaría ahora pedirles, no sé, si se puede que lleguemos a los 143 mil antes de terminar la semana, no lo sé. 143 mil, 43, 104, o sea, es el 14. Oh, el número del chicharito. Pues bueno, señores, este, vamos a arrancar con este video. Nomás recuerden suscribirse y, pues nada, ahora sí vamos a tocar el tema, tocar el tema de todo lo que se viene. Uy, señores, pero qué días, pero qué pesada situación, pero cómo se ha hablado de estos temas y parece ser, señores, que ya tenemos, ahora sí, la luz al final del túnel. Ya se ve, ya se ve ahora sí que lo que estamos esperando. Les cuento, señores, cómo está la situación. Bueno, después de que el día de antier el señor Chichero Hernández explotar a las redes sociales con comentarios propios por medio de su canal de Twitch. Pues bueno, señores, el día de ayer explotaron al doble también las redes sociales y siguen explotadas hasta que ahora sí que la bomba pues simplemente ya la ve al 100%, ¿no? ¿Qué pasa? El día de ayer, señores chicharamanos, arribó a la ciudad de Guadalajara su Lorenzo, no sé qué más, Lorenzo, señores, su representante. Así es, el día de ayer llegó su representante a nombre del señor Javier Hernández para checar todas las cuestiones contractuales de su llegada a Chivas. El día de ayer, señores, pues bueno, era o es el día interesante pues en el que ahora sí había que revisar los contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya se había hablado mucho. Ellos a base de una videollamada llegaron más o menos a un acuerdo de cómo está la situación, pero todo lo que se habló en esa videollamada ahora tocaba que lo pusieran en físico, ¿no? Siempre se ha dicho una frase muy famosa aquí en México, es papelito habla y ahora eso faltaba, que el papelito hablara y que se mostrara la situación de la psique como es, ¿no? Pues bueno, señores, el día de ayer arribó desde Europa aquí a Guadalajara, este, ¿cómo les dije? Este, su representante, para checar los contratos, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba checando o por qué fue tan importante esa situación? Porque, a ver, hemos visto muchas firmas de contratos de otros jugadores y pues no se hace tanto show, es la realidad, ¿no? O sea, ahora llegó y llegó entre muchas cámaras, bueno, resulta que ahí les va la situación, ¿no? Cosas que tenían que revisar, señores, que estuvieran bien. Número uno, la cuestión de los años, aún no se sabe cuánto tiempo le dieron a Chicharito. Quiero yo pensar que le dieron por lo menos un año y la realidad es de que yo creo que le dieron dos años, porque uno se maría muy, muy, muy poquito, ¿no? Revisar, señores, que todo esté obviamente en orden en cuestión de lo que se dijo, ¿no? La cantidad de años que se le ofreció, la cantidad, obviamente, en efectivo que se le va a pagar, ¿no? No en efectivo, la cantidad, su sueldo, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque es un sueldo, señores, en el que se están contemplando pago de Chivas, pago de MG y pago de Puma. Ahorita estaremos hablando de esa parte, pero obviamente es la cuestión de checar que las cantidades que se hablaron y las cantidades que se aceptaron, pues bueno, sean las correctas y estén bien estipuladas ahí en ese contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un contrato, señores, de millones de dólares, con lo cual, pues bueno, tienes que estar al pendiente de que todo esto sea, pues coherente, ¿no? Y a lo que se habló, ¿no? Entonces, pues bueno, señores, además quiero pensar también que además de todo, pues había que checar cosas, en este caso, el representante en cuestión como del pago que le va a dar a hacer Chivas, el pago que le va a hacer MG, el pago que le va a estar haciendo en este caso también, pues bueno, Puma, y en general, pues todo eso, ¿no? Asimismo, señores, también se habló mucho de que ya se está arreglando también la situación de su vivienda y de todo cómo va a ser su estancia en México, porque bueno, cuando él se fue hace ya como 13 años de México, 13, 14 años de México, pues era un chavaquillo pelón que estaba despuntando. Hoy regresa, sinceramente, como una leyenda del fútbol mexicano, no hay más, top 3 indiscutible de la, pues de la historia del fútbol mexicano. Bueno, entonces, pues bueno, su estancia en México, según él mismo y según lo normal, es que iba a ser una estancia complicada, vamos a decirlo así, ¿no? Con lo cual, señores, se le ha estado habilitando una casa adecuada a lo que él quiere, una casa con los diferentes cuartos donde pueda caber él y su familia todo bastante bien, una casa con la seguridad también adecuada, porque alguien como él, pues no dudo que no falte el que quiera meterse a la casa, lo que sea, se habla, señores, de una seguridad que tiene que tener la casa muy bien para que esto no vaya a suceder. Seguridad, obviamente, con gente ahí todos los días. Gente, señores, que esté ahora sí que 100% al pendiente de todo lo que está ocurriendo con Chicharito. Obviamente, también, pues, un lugar que esté escondido, ¿no? Porque, obviamente, pues Chicharito no va a vivir en una colonia, por más rica que sea, como que muy, de mucha afluencia de gente, ¿no? Claramente no, no lo vamos a ver en andares, viviendo ahí en los departamentos de ahí justamente, ¿no? Entonces, ¿no? Seguramente va a ser un lugar relativamente secreto y no creo que viva ni siquiera dentro de Guadalajara tal cual, o sea, mínimo dentro de la periferia, ¿no? De lo que es periférico, ni siquiera creo que viva adentro. Yo creo que le van a mandar tipo base aérea, solares, no sé, por allá. Siento que tiene que ser, obviamente, algo del lado de allá, pero algo, algún lugar interesante. No sé por qué pienso mucho por donde está la primavera, por donde está la primavera. Siento mucho que por allá, algún coto por ahí lejano que llegue rápido, sobre todo por Vallarta, a los entrenamientos, al estadio y listo, ¿no? Pues bueno, señores, estos temas obviamente los estaban tocando. Además, ahora sí, Chicharito Hernández, señores, es un jugador que relativamente ya trascendió a lo que es un futbolista normal, ¿no? Si llega Chicote Calderón a la América, pues no creo que nadie de la América diga ¡Oh, déjame, compro la playera del Chicote, ¿no? Y me compro una playera y con Chicote atrás, ¿no? Puede haber uno que otro incauto, pero la realidad es de que unas cuantas personas, ¿no? Ahora, la situación con Chicharo es totalmente distinta. Hay jugadores como Chicharo que a lo mejor futbolísticamente, según tus nervios, no te vayan a dar, pero económicamente te pueden dar mucho. Si Chicharo llega a Chivas automáticamente, señores, estaremos viendo las playeras con el número 14 a todo lo que da. Así de simple, las estaremos viendo a todo lo que da, con lo cual, pues bueno, tienen que en el contrato estipular perfectamente las cuestiones de sus derechos de imagen. Porque obviamente, señores, será un jugador que lo van a explotar a como del lugar para sacarle, obviamente, Puma, por eso Puma le entró a la negociación, porque Puma claramente va a estar siendo la imagen de Puma, además de que él ya era patrocinado por Puma, claramente va a estar siendo la imagen de Puma. MG claramente, lo vamos a estar viendo en todos y cada uno de los anuncios de MG, claramente Chivas en cada cosa, de que compra tu Chivabono, de que compra esto, la playera, todo lo que publique Chivas, Chivas TV, todo lo que publique Chivas, claramente va a tener la cara de Chicharito enfrente. Con lo cual, señores, pues es evidente que este tipo de situaciones se van a tener que estar moviendo y acomodando para que todo esté correcto, podemos decirlo así. Así que, señores, todo esto es lo que tuvo que estar checando prácticamente el representante. Hoy se habló con información que ya les puse aquí, bueno, no se las puse aquí, se las pongo en este momento apenas, información de gente que estuvo más cercana de periodistas, comentan que todo correcto, que todo correcto. Se leyó el contrato, todo bien, todo estaba de acuerdo al plan, todo está de acuerdo al plan, todo está correcto. Con lo cual, señores, o sea, al parecer no hay nada ahorita ya que te pueda tumbar este fichaje porque lo leyeron, todo bien, adelante, todo bien, todo bien, todos dieron el visto, bueno, señores, con lo cual, muy probablemente, hoy, escúchenme bien, hoy, ojo, si estás escuchando esto, suscríbete y déjame tu like en el video, hoy mismo pueden presentar a Chicharito, ojo, no presentar, hoy mismo lo pueden hacer oficial, hoy mismo podemos estar viendo, señores, la famosa imagen esa de Facebook, una fotito de él ahí editada, donde nos digan, bienvenido, CH14, al rebaño sagrado. Hoy, señores, hoy literalmente puede ser el día, si no es hoy, puede ser mañana también, de eso no hay ningún problema, pero hoy se puede hacer oficial la llegada de Chicharito. Ojo, la presentación, que él llega a Guadalajara, sus pruebas médicas, todo eso habrá que ver, porque claramente a Chicharito se le van a tener ahí circunstancias especiales, ni siquiera creo que le hagan ahorita las pruebas médicas, ni siquiera sé si él, de plano, al partido del sábado venga, o no va a jugar, obviamente, porque él sigue lesionado, pero ni siquiera sé si él directamente va a llegar a Chivas y el sábado ir al estadio, ¿no? O sea, puede ser que ni siquiera lo veamos este mes todavía y al siguiente, pero lo que sí puede ser a la de ella es que le hagan oficial. Así que, señores, estoy bien emocionado, sinceramente, pues no sé, me gusta mucho el regreso de Chicharito, pero es una cosa, obviamente, de locos. Así que, bueno, señores, esténse al pendiente ahora sí para cualquier información que pueda salir durante todo el día. Si no es hoy, es mañana o es pasado, pero tiene que ser ya, señores. Ya, al parecer, no hay nada que pueda detener este fichaje. Todo está bien, todo está leído, todo el mundo está de acuerdo con lo que hay. Así que, señores, la llegada de Chicharito es inminente. Muchas gracias, señores, por ver este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, suscríbete. No te vas a querer perder toda la cobertura que le haremos a Chicharito, no nomás ahorita con que está llegando, todo el año. Ya saben que aquí no nos perdemos, señores, ningún partido de Chivas. Estamos en todos presentes, así que suscríbete y, pues, nada, estaremos al pendiente de esto. Estoy bien feliz, la verdad, así que, pues, bueno, muchas gracias, señores, cuídense. Ya se la saben que, como siempre, como siempre, arriba a las Chivas.